¡Ey! ¿Qué tal gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo episodio de Minecraft Buscando a Puerto Rico Y esta vez Por fin Tenemos la recta final Estamos en España En la frontera entre España y África ¡Joder tío! ¡Joder! Estamos en la recta final Vamos para el océano Atlántico Y el océano Atlántico está en Puerto Rico Y tengo las coordenadas aquí de Puerto Rico Que es Mil Mil doscientos setenta y tres No, es diez mil doscientos setenta y tres Que es X Y Z Seis mil cuatrocientos setenta y dos Y para esas coordenadas ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Yea! 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 Soy mal en Big Boxing Este... Vamos a... Por aquí, por aquí ¿Dame llévanme esto o no? No Yo creo que no esto Dame llévanme el carbón Ahí está Sí, yo creo que no será necesario Veo Esto... Bueno, sí Bueno, sí Esto Veo, no Esto será necesario ¿Por qué? ¿Por qué? Y no lo puedo coger ¿Qué pasa? Que tengo... Ok Tengo que tirar algo ¿Pero qué? Tirar Tirar Ah, bueno La cadeponeda Bueno, sí Ya tenemos Y... Vamos a ver rumbo hacia África ¿Dónde está el bote? ¿Dónde está mi bote? El bote El bote El bote, 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 bote Quiero mover el bote Quiero mover el bote Ay Un creeper Un creeper No, no Explotó Explotó Perfecto Gadier Eres un idiota Sí, lo sé Muchas gracias Soy el rey de los idiotas Claro que sí Creo que sí Soy el rey de los idiotas Dame ser una barca Tío, tío Joder, tío ¿Una barca? ¿A romper esto? Trompemos Y sí Vamos a Puerto Rico Esto es una escena dramática De película Vamos a Puerto Rico Ok Esta escena dramática Tomada Y vamos Los bochuelos Vamos para África Vamos No sé Espera un momento Si África está aquí Puerto Rico Tiene que estar por acá ¿Verdad? Necesitamos Saber Las coordenadas Las coordenadas A ver Estamos Vamos para 156 Es 10273 Tenemos que bajar ¿Verdad? Tenemos que bajar Tenemos que bajar Un montón Por aquí F3 Y esto Será Un gran Viaje Esto Espera 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 Un momento Vamos Vamos A ser Como Cristóbal Colón Como Cristóbal Colón Claro que sí Como Cristóbal Colón Que viajó A América Así que Seremos los Cristóbal Colón Seremos los Cristóbal Colón De Minecraft Así que Vamos para allá Y esto será un largo viaje Si estamos en la Santa María Pero Dirás Que pequeña Hermano Si esto es de bolsillo Esto es portable Como un PSP Esto es portable papá Esto cabe en el bolsillo En el bolsillo Esto me lo compré En eBay Instant Delivery Esto ya sabe Esto siempre En mi equipaje En mi inventario Por si acaso Ay Dios mío Y sigue lloviendo Sigue lloviendo Bueno Esto es lo que tuvo que pasar El cristóbal Colón ¿Cuál es la isla? ¿Cuál es la isla? Aperto un momento Esta isla Ay Yo pensé que hay un recorrido hasta acá Y estamos Vamos por aquí Por la isla de América Ay Anyway Vamos a seguir 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 Y ahora que te vas, llévate mi vida entera, no quiero que volvamos más, prometo no olvidarme de ti, y ahora que te vas, recuerda que un amor espera, no me sé la canción, no me sé la canción. Ah, por algo estás aquí, ah, por algo estás aquí. Y ahora que te vas, llévate mi vida entera, no me sé la canción, 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 no me sé la canción. Ah, por algo estás aquí. Tres benditos kilómetros, faltan tres benditos kilómetros. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres. Bueno, ya estoy llegando para este momento, voy a chequear, voy a chequear. Yes. Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico. Estoy a mi ose, estoy a Puerto Rico, estoy a Puerto Rico. A Puerto Rico. Me siento emocionado. Me siento emocionado por llegar a Puerto Rico. Me siento muy emocionado. Puerto Rico, rico, rico. Puerto Rico. Y me va a ir cantando. Puerto Rico, 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 mayor, rico. Estamos llegando, chicos. Estamos llegando, estoy ascioso. Bueno, para los que son de Puerto Rico, obviamente. Para los que son de Puerto Rico. Para los que son de Puerto Rico. Una villa. Una villa. Qué sorpresa. Una villa. Vamos a hacer una parada. Chicos. Vamos a hacer una parada. En. En esta villa. En esta villa acuática. Uh, uh. Cuidado, 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 cuidado. Vamos a poner un waypoint aquí. La villa acuática. Wow. Yo sabía que iba a aparecer villa en el mundo, pero. Grate. Aparecen, no aparecen en los países, pero sí aparecen en el mar. Increíble. Vamos a poner. Uy. Vamos a poner esto. Sí. Eh. Villa. Acuática. Eh. ¿Color? No sé, azul. Wow, increíble. Encontramos una villa acuática. Pobre aldeano. No pueden nadar porque hay tiburones. Jeje. Vamos a seguirlo. Vamos a seguirlo, muchacho. 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 Vamos a seguir. Uh, uh. Otra villa. No manches, güey. Vamos a poner un waypoint aquí. De la villa. Otra villa acuática que nos encontramos. De otra villa acuática que nos encontramos. Espérate, espérate, espérate. Vamos a poner. No. Ah, ok, ok, ok. Vamos a poner una C aquí. Villa. Acuática. Acuática. Dos. Dan. Joder, tío. Se nota que... Que en el Atlántico, casi en el Caribe... Se nota que hay muchos aldeanos que... Que le gusta vivir... En el mar. Puerto Rico, patria mía. La tierra de Morique. Ok, estamos llegando. Estamos llegando, tíos. 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 Estoy. Estoy emocionado. Me voy a cantar en el Nuevo Puerto Rico. Si llegamos a Puerto Rico. Papi, ciérrame la puerta, por favor. Es que me atacan. Que me atacan los... Los de esto. Los guanianes. Gracias a Dios. Mucho peligro. Estas son las islas Viernes. Claro que sí. Estas son las islas Viernes. Si no me equivoco, ¿verdad? Sí, son las islas Viernes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Son las islas Viernes. Mira. Pero... Pero si pasé de Puerto Rico. Es que soy gilipollas. Estaba con Ponce. Nada me voy a ir a... Ya, Pupo, ¿eh? Estoy emocionado. ¡Ah! Llegamos a Puerto Rico. ¡Llevamos a Puerto Rico! Puerto Rico, patria mía. Puerto Rico, patria mía. Ah, qué lindo. Los arañones besándose. Ah, qué tierno. Qué tierno aquí en el Caribe. Con el... Al son del calypso. Y salud. Ok. Como lo prometí, voy a cantar el himno de Puerto Rico. Y... Dirás. ¿En qué parte lo vas a hacer? Ja, ja. Amigos míos. El punto va a ser de Puerto Rico. Si no me equivoco, se llamaba Punta. Punta. No me acuerdo cómo se llamaba. Cerro Punta. Sí, sí, Cerro Punta, Cerro Punta. Se llamaba Cerro Punta, el monte más alto de Puerto Rico. Así que voy a llegar al punto más alto de Puerto Rico, que es el Cerro Puntas. Estoy escalando en el Cerro Puntas, no en el crafteano. Es el Cerro Puntas. Cerro Puntas, míralo aquí. Es el... Soy el primer puertorriqueño. Me escalando en Cerro Puntas. Y... En Puerto Rico, va el crafteano. Y llegamos a la punta 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 Tengo una casa Bastante buena De hacer Que por si acaso tengo los planos Que me encantaría hacerla Porque Sale la casa que voy a hacer Cuando sea grande La que voy a mandar hacer cuando sea grande Vivir en Estados Unidos Y todo eso Pero tengo que ampliar todo esto El terreno Bastante Tengo que ampliar mucho Pensaba que Puerto Rico Iba a ser un poco más grande ¿Me entiendes? Yo creía que iba a ser tamaño real Pero en verdad Tenemos que vivir en esta isla Puerto Rico Mi casa va A ocupar a todo Puerto Rico entero Yo creo que sí ¿Sabes? Es que a mi opinión Creo que lo voy a hacer De agua Porque bendito No quiero dañar a Puerto Rico Por favor No quiero dañar a Puerto Rico Sus bellas montañas No quiero dañar Ah mira Yo pensaba que era ñuñunque Pero esto es el Esto es el ¿Cómo se llama? Gozalandia de San Sebastián Pues es el mismo Y Hacemos En Mayagüez no En Yabucoa Pa 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 hacer de nuestros Yabucoeños Unos Viri Pa hacer nuestros Yabucoeños Expertos Estamos por Isabela Voy a tomar algunos minutos Llegar al Al este Mira estamos pasando por el viejo Ahora Ya ahorita Vamos a pasar por el viejo San Juan Si Y ahí está El viejo San Juan Guau Que grande Que tal Vivo San Juan Guau Increíble Me encantó Ah Shit Por qué Por qué Por qué Por qué Ahí está Vamos Es que La casa Es grande Entonces Necesitaba Una gran Esplanada Por aquí Me expandí Un poco más A Puerto Rico Expandiendo A Puerto Rico Si fuera Con Mots El sol Entonces Si Se Exploró Esa Gran Esa Gran El Templo Que está Ahí Templo No Está El templo Ya Exploró Esa Gran Templo Pero Sin embargo Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ok Expandimos Un poco El tejeno Bueno Bueno Yo creo Que aquí Dejamos El El Esto De Construcción Todavía Me quedaba Un 64 Para Cuánto Stacks Llegamos Casi a vieques Contamos a vieques Con puerto rico Ya contestamos a vieques Con puerto rico Wow Que grande es vieques Verdad Wow Yo pensé que puerto rico Iba a ser así Te imaginas puerto rico Así Te imaginas puerto rico Así Pes Racho Pff Me pegó un tiro Ok Hacemos esta Gran Esplanada Ok Yo creo que Para el siguiente Capítulo Moveré Todo De mi Casa Provisional Estaba en China Además cumplimos el reto ¿Verdad? En cinco capítulos Cumplimos el reto En cinco capítulos En benditos cinco capítulos Benditos cinco capítulos Ok Pues hasta aquí Está nuestro segmento De construcción Y vamos a las Vamos a investigar Vía acuática Vamos a investigar Las vías acuáticas Entre las Verdes Montañas Ok Ok Le tengo que hacer Un puente urgente A estos tipos Le tengo que hacer Puentes Y todo esto Hola ¿Qué tal? ¿Qué me ofreces? ¡Ah! Por la esmeralda Y bote las carnes Bote las carnes Podrida mierda Diez de oro Tengo seis Anyway Next Siguiente Vamos a hacerle aquí Una Vamos a hacerle aquí Vamos a expandirle los puentes Pobres aldeanos Pero pasan mal aquí En el mar Bien menos que sin comida Cuidado Cuidado Aldeanos Que no te caigas Si caes en el mar Te echabaste Ok Aquí 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 ¿Qué hay aldeanos? ¿Cómo estás? Papel Uh Catorce esmeraldas Y un libro Por un Eficiencia 3 Wow Para el pico Brutal Y Yo creo que voy a llevar Estos No Pobre aldeanos Si No Si No Pobre aldeanos Pobres aldeanos Me dan pera Me dan pera Comemos melones Y topa No Sean Sean Libres Sean Libres Yo quiero Investigar Los De estos De cultivo Vamos a Investigar Los Cultivos Míralos Ahí 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 Está Ahí Está Ahí Está Lo de estos Cultivo Eso es lo Más Interesante Que Quiero Brutal Estos Pobres Aldeanos Viviendo En un Desolado Pol Polado Y nada Más Tienen Unas Zanahorias Aunque Todo Está Vamos A coger Polvo De Hueso Vamos A Coger Aquí A Jajaja Dene Clic Derecho Bestia Ah Ok Clic Derecho Vamos A Vamos A Recoger Todas Zanahorias Que Podamos Y Recogérselas Así Tenemos Comida Y Después Vamos A Después Lo hago Todo Detrás De Cámaras Podemos El Trigo Para Hacer Un Biscocho No No Perdón Perdón Si eres Mexicano Perdón Perdón Sin querer Es que Biscocho Es Lo que Ustedes Le llaman Pastel Pastel Si no Me equivoco Pastel Vamos a dejar Esto plantadito A los Aldianos Y Ta 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 Bueno Revisamos A Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico A preparar La Piedad Esta Espadas No me quiere cargar Ok Ya Agargo Es un Zombie Y un Creeper Serio Tío Aquí va a ser Mi De esto Pero Vamos a despedirlo Vamos allá No Vamos a despedirlo mejor en cero puntas Que son gilipollas Tío Son gilipollas Ok Despedirlo Aquí Tengo que escalar el bendito Bueno Lo vamos a dejar Por aquí Este coste Lo vamos a dejar Por aquí Like Si te gusto Suscribete Si quieres Seguir esta Gran serie De minecraft Y nos vemos En otros Vídeos Como dice Un youtuber Un Saludito Y hasta luego Adiós